El EMPAD significa movimiento por la autodeterminación y la independencia del arquipiélago canario. Canarias es una parte de África y nosotros queríamos practicar porque había salido la resolución 1514-1960. Nació toda una generación apostando por un sentimiento común, independentista, nacional, donde Canarias se manifestaba como nación y todos estábamos ahí ilusionados en ese contexto. Se habían cargado algunos de nuestros militantes y los cogían, los torturaba, hacía de todo, porque claro, nosotros tenemos la radio y a todos los que cogían los hacía polvo. El campesino siempre desumbró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!